Profesor Adrián Mercado Reynoso, que es politólogo, historiador, docente, ensayista, investigador de la Universidad Nacional de La Rioja, también como catedrático en las licenciaturas en Historia, Ciencias Políticas, en la Maestría en Culturas y Artes Regionales. Se desempeña en el Instituto de Historia y Filosofía del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación de acá, de nuestra casa. Profesor Adrián Mercado, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por recibirme y me alegro muchísimo. Felicito a Multimedios por este hermoso lugar. Ah, quedó linda, quedó linda la casa, ¿vieron? Quedó muy linda. Quedó muy linda. Por favor, profe, acércate un poquitito al micrófono, así, o acércate el micrófono a vos, así se escucha mejor. Bueno, de hecho acá tenemos un libro, después lo vamos a mostrar, un libro que nos deja acá amablemente el profe para sortear también. Nosotros decíamos recién... ¿Qué le decía con el yin? Sí, a mí me parece un excelente plan. Me parece un excelente plan. Leer con un poquito de... Jacobino sin revolución 2, memoria histórica y memoria local en los años de la violencia política en la Argentina contemporánea. Bueno, en realidad lo invitamos por este proyecto que ya se presentó en el Consejo Superior, este anteproyecto de declaración sobre la libertad de cátedras en los estados de Israel y de Palestina. Hablamos recién fuera del aire, bueno, al principio sonó medio raro, ¿no? Estar hablando de este tema en la universidad porque nos parece tan ajeno, pero cuando hablamos de libertad de cátedra ya nos arrimamos un poquito más a lo que trata. O sea, ¿con qué tiene que ver este proyecto, profe? Bueno, en principio este proyecto tiene que ver con la libertad de cátedra de las universidades, de siete universidades de Gaza, y también de la Universidad Hebrea de Jerusalén, o sea, que al menos una universidad israelí, digamos, ¿no? Porque, bueno, algunos de los conciliarios docentes, digamos, nos queremos manifestar, y una de las formas de manifestarnos es justamente a través de una declaración, en principio porque, además de lo que acontece en Gaza, que todos sabemos lo que significa, en febrero detuvieron a la doctora Nadera Keborquian, digamos que era una especialista en Derecho Internacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén. La primera actividad que hizo la Universidad Hebrea es primero expulsarla, y a los 20 días la detuvieron, el ejército israelí. Y también se destruyó seis de los siete campos universitarios en Gaza, de universidades varias, y una en particular que ha sido demolida, digamos, hasta sus cimientos, que es la Universidad Al-Isra, digamos, de Gaza. Entonces nosotros nos queríamos expresar, porque, por un lado, hay una ofensa a la libertad de cátedra, es decir, las personas no pueden expresarse adentro de las universidades, pero el límite de la destrucción y la deshumanización es tan grande que no solo le cortaron internet, digamos, el agua potable o la electricidad, sino que también destruyeron las instalaciones, los laboratorios, los archivos. Es decir, los estudiantes gazatíes no saben qué materias aprobaron, no saben dónde están sus catedráticos, las universidades no saben dónde están sus alumnos, digamos, ¿no? Y el caso sale a la luz porque el mismo ejército israelí ha iniciado un proceso denunciándolo a este militar que ha demolido, digamos, de una demolición controlada la totalidad del edificio. Entonces nosotros creemos que en ese sentido que hay que expresarse. Uno es este, que tiene que ver estrictamente con el tema universitario. Que, para que se entienda, por ahí, bueno, es como estamos muy acostumbrados a contar lo que pasa en la universidad, pero quizás no tanto hablar sobre la libertad de cátedra. ¿Qué es la libertad de cátedra, profesor? Es que justamente la Argentina puede aportar a este conflicto parte de la filosofía mundial universitaria, digamos, ¿no? Porque, para que todos veamos que no todo es negativo en la Argentina, digamos. O sea, antes de la creación del Estado de Israel, 30 años antes de la creación del Estado de Israel, ya pasó algo en Córdoba como fue la reforma universitaria. Y uno de los hitos de la reforma universitaria tiene que ver con la particularidad que el docente puede opinar libremente, independientemente de su religión, a su ideología, simple y cuando esté apto en cuanto a su formación, propiamente dicha. Este principio se ha regido, digamos, en la totalidad de las universidades públicas y privadas, digamos, de la Argentina, y se expandió como pólvora, digamos, por el Perú, Chile, Brasil, México, digamos. México ha llegado 10 años después la libertad de cátedra. O sea, los argentinos hemos aprendido primero, con la universidad pública y después con la reforma universitaria, a ser más libres. Y una de las características de la libertad de cátedra es justamente que el docente no pueda ser juzgado por lo que opina, sino simplemente por su formación pedagógica. ¿Cómo se está abordando, desde tu experiencia como docente en las aulas, cómo se está abordando un conflicto que siempre lo decimos, lo venimos tratando acá con algunos de los especialistas internacionales, tiene muchos años, que cada tanto tenemos alguna noticia nueva, pero que no es un conflicto nuevo, digamos, en todo lo que pasa en Oriente, en Oriente Medio, y que realmente cada día con más noticia, con tanta globalización, bueno, vemos un hecho nuevo. ¿Cómo se cree que para los alumnos, inclusive, esto se aborda o se interpreta aquí en las universidades? O acá en la Rioja, puntualmente. Bueno, justamente, a pesar de ser un conflicto tan alejado, digamos, ¿no?, es un llamado de atención respecto a que cómo las universidades pueden involucionar. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que en todo el sur del Mediterráneo, las universidades comienzan a justificarse parte de sus acciones en, y esto voy a decir algo polémico, en la Biblia, en la Torá o en el Corán, digamos, hay un intento justificacionista que ya no fue del siglo pasado, que era el laicismo del Estado, digamos, ¿no? Es increíble porque justamente dentro de la expulsión de la universidad hebrea, de esta compañera trabajadora, docente, tiene que ver un fundamento en lo que es la Biblia de los judíos. Entonces, esto para nosotros es algo totalmente ajeno, digamos, sería imposible fundamentar la existencia o la expulsión de algún académico invocando nuestra Biblia, digamos, ¿no? Entonces, hay, y esto es lo que percibimos, digamos, que hay una involución en lo que respecta a esa modernidad, a aspectos que son premodernos, más allá de que repudiamos que haya 35.000 muertos, de los cuales el 70% sean niños y mujeres, y que no solamente hay 2.500 israelíes muertos, israelíes árabes y israelíes palestinos, digamos, ¿no? Entonces, por eso adherimos a la consigna esta de un alto fuego permanente ya, digamos, ¿no? Que es la consigna que movilizó a los campus universitarios desde California, Nueva York, digamos, en Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Austria. Y que se intenta callar también, ¿no? Digamos, ahora en la Universidad de Boloña, digamos, ¿no? Esta situación que pone en tensión todo el sistema universitario paneuropeo, si se quiere, los decanos y rectores ahora deben decidir si es que van a autorizar a las fuerzas de seguridad para el ingreso, para el desalojo de estos estudiantes, para que nosotros veamos cómo el mismo estudiantado y gran parte de las ONG, digamos, ligadas no solamente a los derechos humanos, sino también a la salvaguarda de la cultura, etcétera, se han expresado y de hecho hay países que han denunciado estas atrocidades en la Corte Penal Internacional, ¿no? Digamos, fíjense cómo también es fúctil la noticia, digamos, cuando se inició este expediente, todavía la Corte Penal Internacional no se había expresado. Claro, ahora ya hay un pronunciamiento ya. El fiscal ya ha fundamentado con nombres y personas, jefes de Estado y jefes de Fuerzas Armadas, respecto a unas imputaciones concretas respecto de genocidio. Y recordemos que el genocidio, genocidio es no solamente quitarle derechos a las personas, en este caso a los gazatíes, sino también expulsarlos de su territorio y recordemos también que los gazatíes no pueden ir a ningún lado porque no tienen pasaporte, digamos, los gazatíes no tienen derechos políticos básicos, seguían por un régimen marcial, digamos, ¿no? O sea, a diferencia de los israelíes que sí tienen su constitución y sus propias normas, digamos, ¿no? Entonces, esto, ¿qué toca? Y toca también que la movilización de estos campus nos evoca también la toma nuestra, digamos, ¿no? Hay un intento en los campus universitarios europeos de expresarse para que no sean fútiles estas muertes cotidianas que nosotros tenemos en un mundo moderno, digamos, por cuanto, a diferencia del siglo pasado en donde las noticias llegaban un mes después, ahora no solamente vemos todos los días la destrucción en Ucrania, la destrucción en Gaza y se ha tornado una extraordinaria normalidad de esta situación, digamos. Sí, creo que pasa mucho esto, ¿no? Que estamos charlando con Adrián Mercado que es profesor e investigador de la UNLAR, además es conciliario docente por este anteproyecto de declaración sobre la libertad de cátedras en los estados de Israel y Palestina. Digo, ya se nos tornó muy, como vos decías, es muy común que, o ya no nos sorprende nada, creo, ¿no? Cuando en realidad el conflicto en Oriente Medio cada vez tiene como más escaladas, ¿no? Lo contábamos nosotros hace un tiempo con esta medida de Irán-Israel. ¿Cómo crees que incide, lo hablamos en el corte, ¿no? Por ahí uno ve medio lejano, bueno, esto que nos pasa está súper lejos, no nos afecta de manera directa, pero ¿cómo crees que incide aquí en la UNLAR particularmente? ¿Cómo lo ves al impacto de este proyecto? Bueno, en principio el proyecto se toma de algunas inquietudes de algunos docentes y de algunos estudiantes, digamos. Hay un interés por expresarse, inclusive en el mismo SIN, digamos. Nosotros lo que vamos a pedir en esta declaración es que, de aceptarse esta declaración, porque recordemos, a ver, para el público en general, este es un anteproyecto. Eso quiere decir que los 60 conciliarios vamos a meter palabras o vamos a sacar palabras de este texto, digamos, ¿no? Pero básicamente este texto se limita a la cuestión académica, ¿no? Académica en las universidades que hago mención, digamos. Hago específicamente mención a las siete universidades de Gaza que han dejado de funcionar, digamos, ¿no? Hago concretamente mención a la Universidad Abierta de Al-Quds, a la Universidad Técnica de Palestina, a la Universidad de Al-Azhar, que es un desprendimiento de la Universidad Egipcia, a la Universidad Islámica y obviamente a la Universidad de Molida, que es la Universidad de Al-Isra, digamos, de Gaza, digamos. Entonces, a toda esta conmoción, digamos, que acontece en Europa, no es ajena a la vida universitaria, al menos de estos países. ¿Y cómo impacta en nuestra sociedad? En principio hay intentos de movilización. Hace unos días se ha... En la Universidad de La Plata, en el campus de la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo de estudiantes han iniciado un campamento, digamos, exigiendo justamente esto, exigiendo el alto del fuego permanente ya, digamos, como una medida primaria, no sé, digamos, uno está pidiendo que se detenga el fuego, digamos, no está pidiendo la reparación de esto, que simplemente se detenga el fuego a los efectos de que puedan tener agua potable, de que puedan tener alimentos... Sí, condiciones de vida básicas. ...al menos, este... algún tipo de material para poder cocinar, digamos. Entonces, estamos hablando de lo elemental, por eso pedimos un alto fuego ya, y yo creo que los estudiantes riojanos van a acompañar a esta medida, por cuanto no es ajena al humanismo que pregona la Universidad de La Rioja, digamos. Es como una forma de solidaridad también, ¿no?, desde lo académico. Bien, Adrián Mercado, Reynoso, profesor e investigador de la UNLAR, presentando este anteproyecto que supongo se va a tratar en la próxima sesión en el Consejo Superior, en principio, ¿podría? Sí, en principio, el jueves o el viernes se va a tratar, esperamos el acompañamiento de los sesenta y pico de conciliarios, tanto docentes como no docentes, como estudiantiles y graduados, perdón. Digamos, para esto, digamos, no hay que tener una opinión, nadie está pidiendo una opinión uniforme, sino que simplemente estamos pidiendo que se expresen en torno a la necesidad de humanizar esto y de humanizarse, digamos. Así que le agradezco y agradezco a Radio UNLAR por ser la radioponera en expresarse en estos temas, en La Rioja, digamos, ¿no? Bueno, seguramente lo vamos a seguir tratando el tema, nos interesa, lo venimos abordando, así que seguro no va a ser la primera invitación para hablar de esto. En este caso, el anteproyecto de declaración sobre la libertad de cátedra en los estados de Israel y de Palestina. Profesor Adrián Mercado Reynoso, gracias. No, gracias a ustedes. Después ya ahora contamos un poquito sobre el libro que nos deja acá amablemente el profe, que seguramente también lo vamos a sortear. Memoria histórica y... Jacobino sin revolución 2, memoria histórica y memoria local en los años de violencia política en la Argentina contemporánea. Ahí está, ahí lo vemos en pantalla. Ya en un ratito también vamos a contar de cómo va a ser el sorteo. Gracias, profe. Por favor, gracias a ustedes.